A la espera de que se reúna el Banco Central Europeo, los mercados esperan que Mario Draghi anuncie la senda prevista para reducir el programa de compra de deuda. Para hablar de ello, tenemos aquí al director del Máster de Bolsa y Mercados Financieros del IEB, Luis Fernando Utrera. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La primera pregunta que le queríamos hacer, ¿qué se espera de esta reunión del Banco Central Europeo? Lo que esperamos es una reducción del volumen de compras. Como sabes, el Cuantitativism, que es la compra de activos para dar liquidez al mercado, comenzó con mucho vigor y ahora llegamos al momento, a la fase final, en cómo salimos de esta compra masiva que ha habido. A este respecto, hay dos opiniones. Una es que la reducción debía ser bastante más radical, defendida por Alemania y algunos de sus socios, que estaría en torno de 40.000 millones menos. Y la más laxa, la más suave, que sería una reducción de en torno a 20.000 millones. Entre esas dos cifras vamos a estar en la reducción y junto con esto se va a anunciar la cadencia. Es decir, si va a ser durante todo el 2018, si va a haber diferentes cifras hasta junio del 2018 y a partir de junio del 2008 hasta final de año, o en definitiva cuál va a ser la senda de esa reducción y la intensidad de la reducción. ¿Y qué impacto podría tener este anuncio en los mercados? Yo creo que los mercados lo tienen asumido. Es decir, todos esperábamos, incluso en la última reunión había más de un analista que esperaba que se diese una guía, una guía de cómo iba a ir esa senda. El mercado ahora mismo lo tiene descontado. Sabemos que esa reducción va a ser paulatina y posiblemente habrá que esperar un poquito al año que viene cómo se va produciendo, qué impacto tiene esa reducción real de liquidez, porque al final estás dando menos liquidez al mercado, sobre todo en el comportamiento de subidas de bolsa y todo esto, porque hay que pensar que esa compra lo que ha hecho ha sido reducir enormemente la rentabilidad de los bonos y prácticamente dejar como única alternativa de inversión la bolsa. Entonces, si esa compra se reduce, hay que pensar que la rentabilidad de los bonos tendería a subir un poquito y en paralelo la liquidez para comprar más en bolsa también se podría reducir. Yo creo que el mercado se quedará más o menos equilibrado y habrá que esperar unos meses para ver cuál es el impacto real de esa menor liquidez en el mercado. ¿Podría tener un impacto en el euro teniendo en cuenta que la última reunión que se celebró en agosto en Sintra, el euro reaccionó subiendo? La verdad que se lleva hablando tiempo de si hay una nueva guerra o puede haber una nueva guerra de divisas. Yo creo que en Sintra lo que se pronunciaron tanto el Banco Central Europeo como Japón y obviamente también China está en esa tesis, es que sus monedas deben de ser más débiles para favorecer la recuperación, para favorecer las exportaciones y se encontraban con, de facto, una situación en la que el dólar estaba sufriendo. Yo tiendo a pensar que el sufrimiento viene más por el lado de la volatilidad o las volubres decisiones que a veces tiene el señor Trump que inicialmente era percibido por los mercados como un seguro y últimamente está siendo percibido como un riesgo con el problema de Corea del Norte, con las idas y venidas. Posiblemente ahora se encarrile un poquito mejor con la aprobación de los presupuestos de 2018 que se ha producido en el Senado, el encarrilamiento de todo el tema de mejoras fiscales o cambios en la fiscalidad de Estados Unidos y la tercera pata con la elección del nuevo o nueva presidente de la Reserva Federal. Ya me lo has adelantado, te iba a preguntar por la Reserva Federal de Estados Unidos que es el otro banco central del que están pendientes los inversores. ¿Cuál es el programa de política monetaria que esperamos en Estados Unidos para 2018 teniendo en cuenta que ya los mercados descuentan que subirá tipos antes de que finalice el año? Sí, yo creo que está descontado eso, es decir, los tipos van a seguir en la senda de subida pero evidentemente es un hito, es un hecho muy relevante quién va a ser el nuevo presidente o la nueva presidenta de la Reserva Federal. En este momento hay un quinteto del que últimamente se han descolocado dos yo diría que son Kevin Wors y Gary Cohn el uno es director del Consejo Nacional de Económico y el otro ex gobernador de la Reserva Federal y los tres finalistas con más probabilidades curiosamente Janet Yellen, digo curiosamente porque en los primeros años de Trump las críticas a Yellen fueron feroces de hecho la acusó de ser política en lugar de presidenta de la Reserva Federal porque con sus tipos al 0% estaba favoreciendo que Obama siguiese siendo presidente curiosamente el discurso de Trump es otra de las cosas que ha cambiado en los últimos tres meses ha sido increíblemente positivo hacia Janet Yellen en el sentido de que primero la respetaba, dijo públicamente que la respetaba desdiciéndose de lo que había dicho antes y que además valoraba mucho el cómo había hecho el tránsito de tipos a 0 a subir los tipos que era un poco la senda que él quería construir sin que afectase al comportamiento de la bolsa es decir, la bolsa había seguido en máximos y si más los tipos habían subido con lo cual completamente descartada estaba y sin embargo está en la terna de posibles yo creo que no va a ser porque básicamente los apoyos que tiene son demócratas y no todos y tiene en la oposición tiene a todos los republicanos con lo cual difícilmente Yellen va a ser va a seguir siendo presidenta y luego tenemos a John Taylor que es un prestigioso profesor de economía de Stanford bueno, en la medida que es un poco independiente pero es muy, lo que llamamos nosotros muy halcón es muy partidario de desandar rápidamente fue crítico, un crítico feroz con el, digamos, discutible tratamiento y la reacción que tuvo la Reserva Federal frente al crecimiento de la inflación en los momentos previos a la burbuja y es considerado un halcón, un ortodoxo muy, muy duro entonces él generaría una subida de tipos posiblemente más rápida de lo que la economía americana en este momento se puede, se puede permitir por esta razón y porque no tiene experiencia en temas de la FED posiblemente de los tres candidatos ahora sería el tercero a elección y finalmente Jerome Powell que parece que es el candidato de unanimidad es republicano, le apoya todo el partido republicano y hay una parte del partido demócrata que le apoya porque es miembro del consejo de gobernadores de la FED y compartimos un mandato, entre comillas, con Janet Yellen con lo cual ha participado de la estrategia política o de la estrategia de la política monetaria de los últimos tiempos además es el candidato apoyado por el secretario de Estado americano parece que casi con toda seguridad sería el candidato y el anuncio tiene que producirse antes de que Trump se vaya a Asia el próximo 3 de noviembre, estamos ya en los días previos a que se hagan oficial el nombre y este último candidato sería como un continuista de las medidas que ya ha adoptado Janet Yellen y podría seguir esta línea de política monetaria prevista para la Reserva Federal que según lo ha anunciado por Yellen podría subir tipos de interés dos veces en 2018 Efectivamente, efectivamente, yo creo que su idea es llevar los tipos de interés hacia una zona, digamos, neutral respecto a la inflación si es verdad que la inflación no nos da alegrías pero no nos da preocupaciones lo cual es una preocupación, es decir, nos gustaría que hubiese más inflación porque la inflación al final es poco como las salen las comidas da un poco alegría, el exceso es malo, te mata, pero un poquito de inflación es bueno Entonces, en este caso, si creemos que el objetivo de inflación está cercano al 2% posiblemente unos tipos reales del cero sería un poco el final de la senda alcista llevando los tipos de interés finalmente después de este ciclo hacia el 2% ¿Hacia el 2% sería como un tope, por así decirlo? En este momento, si no hay cambios radicales en temas de trabajo, en temas de... hemos recibido recientemente los PMI, esperamos que sean ligeramente más débiles ligeramente más débiles, pero están en zonas muy superiores a 50 con lo cual creemos que el crecimiento del PIB pues está, digamos, garantizado para los próximos meses pues esa razón yo creo que en este momento no sería preocupante esa senda Eso sí, lo escalonará, lo hará en pasitos pequeños hasta llegar a ese nivel Ya me lo has comentado, pero te quería volver a preguntar Donald Trump y la reforma fiscal parece que va a seguir adelante ¿Tendrá también un impacto positivo en la economía? Yo creo que sí, por esa razón también estamos en máximos históricos además es un máximo histórico que yo personalmente considero que es un poco artificial porque es un máximo histórico y si es verdad que la economía se ha recuperado pero el máximo histórico de la bolsa se corresponde con el... con la... con la... el estado de la situación de la economía mejor que conocemos en la historia posiblemente no Esa diferencia entre lo que sería un nivel alto pero razonable para este nivel de la economía americana y el nivel de máximos históricos que conocemos ahora posiblemente sea el rango en el que la final retirada completa de liquidez porque no olvidamos que no solamente tú finalizas el cuantitativism sino que has comprado unos activos que van a vencer entonces cuando venzan realmente tú estás retirando más dinero del mercado y eso se producirá a lo largo del tiempo conforme vayan venciendo los activos que tienen cartera Esto inevitablemente va a ser una... una retirada paulatina poco a poco de liquidez del mercado yo creo que el mercado al final pues tendrá que meterse un poco en esas... en esa horquilla ¿no? En este momento pues hombre no... no parece que haya razones para pensar que la bolsa debe bajar entre otras cosas porque los estímulos fiscales bueno... son altamente esperados y... y aunque siempre todos decimos que esto ya se conoce y se va a descontar pero realmente el impacto en resultados de las empresas en ahorros de costes etcétera etcétera va a ser muy significativo y va a mejorar seguramente incluso el empleo a los niveles tan... tan bajitos que tenemos el paro en Estados Unidos si hay posibilidad de un... un rally adicional no olvidemos que en los últimos tres años la... la subida media de la bolsa en Estados Unidos está en torno al 10% cada año es decir un 30% en tres años en salida de crisis con máximos históricos bueno... es un nivel bastante para tenerlo en cuenta muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir esta visión de los mercados muchas gracias a ti nosotros desde dirigentes televisión seguiremos informando desde aquí desde la bolsa de madrid